La Procuraduría Provincial de Valledupar analizará de manera preventiva la problemática de suministro de agua en Valledupar. Para ello, ha citado a una mesa de trabajo al gerente en Dupar, Gustavo Morales Fuentes. El encuentro se cumplirá este viernes 24 de abril a partir de las ocho y media de la mañana en la sala de audiencias. Osman Hernández Rudas ha manifestado que la mesa de trabajo tiene como fin verificar la consecución de soluciones prontas, reales, efectivas a la problemática citada, atendiendo además los derechos de la ciudadanía de esta municipalidad. Eso sin olvidar que la próxima semana la ciudad contará con un gran número de visitantes, dado el Festival de la Leyenda Vallenata que se llevará a cabo y se necesita implementar acciones a fin de prestar un servicio eficiente. Anotó el Ministerio Público que se hace necesario que sean convocados los veedores ciudadanos adscritos a Endupar.